Karen, justamente como usted lo mencionaba en este momento, nosotros nos encontramos en el Palacio de la Revolución justamente porque en estas instalaciones la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa está haciendo la revisión de las impugnaciones en contra de los postulantes a la Fiscalía General del Estado. Según informaba la Presidenta de esta instancia legislativa, la Senadora Adriana Salvatierra, hay 19 impugnados, candidatos o impugnados por terceras personas y 12 de los 15 inhabilitados que han sido justamente inhabilitados en esta primera etapa de la revisión de requisitos han presentado una impugnación a su inhabilitación. La lista va a salir el próximo jueves, se va a publicar tanto en las páginas web de la Vicepresidencia como del Senado y de Diputados, además en tres medios de circulación nacional, según nos adelantaba la Senadora Salvatierra. Nosotros, por supuesto, estamos haciendo seguimiento de toda esta información acá desde el Palacio de la Revolución y les estaremos brindando todos los detalles en nuestras siguientes ediciones informativas. Así va a ser. Muchísimas gracias, María Luz Baca, por este informe.